Voy a vivir el momento Para entender el destino Y voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Para qué si duele una pena Su vida Y para qué sufrir Para qué si duele una pena Su vida Baila, 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 baila ¿Cómo dice? Si me ha reído Si me ha reído Si me ha reído Si me ha reído Vivir, vivir, baila, baila ¿Escuchan los dientos? ¿Cómo? ¡Muy a reír! ¡Muy a reír! ¡Muy a reír! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!